Se da la partida de la primera del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato por el medio Vallejina y por fuera Cosimo buscan la punta. Se suma al grupo Superliga. Por dentro, muy cerca al grupo, se aprecia a Gini. En el grupo lo hace Getro Tull y el Gran Matías. Han ingresado al poste de los últimos 600 metros. Ha quedado Cosimo en la punta. Segunda Vallejina. En el tercer puesto, muy cerca a Superliga. En el cuarto lugar, Getro Tull. En el quinto puesto, Gini. Últimos 400 metros en la punta. Va quedando Cosimo y que ha sacado 3, 4, 5 cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Getro Tull. En el tercer puesto, Vallejina. Faltando exactamente 250 metros. Cosimo es el que marcha en la punta. Lleva 4 cuerpos. Getro Tull en el segundo lugar. Cosimo primero, segundo Getro Tull. Llega a la meta. El tercer puesto para Vallejina. El cuarto lugar para Superliga. Luego finaliza Teatro Clásico, Gini. Más atrás, remate el Gran Matías. Gana la primera carrera del programa. El número 7, Cosimo. Con la monta de Ángelo Arias.